Hay un verdor Cuando me duermo vienen a rondarme, el verde me rodea en ancha onda, el azul en azul es semi-onda, que vienen cada vez a convidarme. Arriba azul, arriba bajo verde, lo cierto es que ninguno se me pierde, por mucho que me aneble o acenice, por más que soplen años y desgracias, habrá un verde de pastos y un de acacias, y un azul, y hacia arriba se ternice. Hay un verdor del que no se olvidaarme, y es el verde un pasto y una fronda, y arriba es una azul a la redonda, que alguna vez sirvió para azularme. Cuando me duermo vienen a rondarme, el verde me rodea en ancha onda, el azul en azules se me ahonda, que vienen cada vez a convidarme. Arriba azul, arriba bajo verde, lo cierto es que ninguno se me pierde, por mucho que me aneble o acenice, Por más que soplen años y desgracias, habrá un verde de pastos y un de acacias, y un azul que allá arriba se ternice. Y una azul que allá arriba se ternice.